Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Ahí están las participantes de lo que será la novena carrera de la tarde en Goldstream Park. Cuarta carrera válida para el Rainbow Six. Primera del último Pick Free en una milla a 1.600 metros sobre arena. Un reclamo para yeguas valoradas en 6.250 dólares. La principal aspirante en la pizarra es la número 4, Queen's Quarters. Con la monta del aprendiz Romero Ransay Marash, presentada por Gilberto Serpa. Cuando vemos a la número 3, Luz Estrella, buscando su puesto en el aparato de partidas, también se acerca la número 7, Schmiss. Las 4 y 15 de la tarde, un día muy bonito y bastante fresco aquí en Holland El Beach, Florida. Se acerca la número 4, Queen's Quarters, la principal aspirante según los apostadores en esta contienda. También lo hace la número 8, Italian Smile. Y cuando entre Cucu Kenia, vamos a tener la partida de la novena carrera. Atención, partida. La partida fue bastante pareja. Viene por la parte interna Luz Estrella junto al 1, Treat Her Like a Star. Y por fuera también avanza Cucu Kenia a buscar la punta. La número 1, Treat Her Like a Star, domina la carrera. En el segundo la acompaña Luz Estrella. Y por fuera lo hace la yegua Cucu Kenia. Enseguida anda la tordilla Alexis Doll. Por el centro, la favorita Queen's Quarters. Por más abierta anda Kieran Hill junto al 8, Italian Smile. 23-2, el primer cuarto de milla, domina Treat Her Like a Star. En el segundo está Luz Estrella. En el tercero avanza Cucu Kenia por la parte exterior. Luego anda la tordilla Alexis Doll. Por el centro anda Queen's Quarters. Por fuera anda la yegua Italian Smile. Y en el último se quedó la yegua Kieran Hill junto a Breakaway. 45-4, la media milla, domina Treat Her Like a Star. En el segundo, Luz Estrella. En el tercero avanza Cucu Kenia. Desde el fondo mejora Alexis Doll la tordilla por dentro y por fuera. La yegua Queen's Quarters. Pero Treat Her Like a Star está crecida en la punta por dos cuerpos. Luz Estrella trata de buscarla por el centro de la cancha en 1-11-2. Las seis furlongs entran en la recta final. Treat Her Like a Star adelante. Luz Estrella ataca por el centro de la cancha contra la puntera. Domina Treat Her Like a Star. Luz Estrella corre mucho por segunda línea contra la puntera. Domina Treat Her Like a Star. Luz Estrella está en el segundo, pero no la puede pasar. Ganó Treat Her Like a Star la número uno. Segunda Luz Estrella. Tercera Queen's Quarters. Cuarta Alexis Doll.